No se dejen ustedes, no dejen que les vean el P en su frente de pentonto, ustedes no son de Pensilvania, yo no les pido donaciones por Paypal, divulguen todo eso por TikTok, hagan muchos TikToks que la gente no se deje engañar. El Padre Adam no pide donaciones por Paypal, está la página oficial de la iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas, donde hay una opción de donar a la iglesia, solamente por la página oficial de la parroquia de la Divina Misericordia en Las Vegas. Divine Mercy LV, B de vaca, no? Divine Mercy LV de vaca punto O-R-G, sitio oficial del internet de la parroquia en Las Vegas. Nosotros no mandamos paquetes a México, a Colombia, a otros países en Latinoamérica o donde sea, solamente podemos mandar paquetes en Estados Unidos y solamente Eric Heredia o Julissa Heredia están autorizados de mandar mis paquetes. Nadie más, todo lo demás es chapa, son ladrones y no te van a servir esos paquetes porque no están exorcizados ni bendecidos por mí. No se dejen ustedes, no se dejen ustedes engañar, hay gente que se quiere aprovechar de su desesperación de ustedes, ok? Yo solamente tengo una sola página del Facebook oficial con la flechita azul, donde hay 2.3 millones de seguidores. Hay otras páginas en el Facebook sin la flechita azul, que son unos estafadores, no? Que se han robado mi identidad y están poniéndose como que si fueran yo, ah? Y están estafando a ustedes y muchos de ellos están pidiéndoles donaciones en mi nombre. Yo no les pido donaciones. ¿Cuándo me han visto a mí decirles donen ustedes? ¿Cuándo? No. Yo sé que muchos de ustedes que viven en Estados Unidos quieren paquetes. Tengan paciencia. El padre Adam no es Amazon. Yo no soy Amazon Prime para mandarte las cosas así, ok? Si quieres el paquete, vives en Estados Unidos, date el tiempo de venir a la parroquia en Las Vegas. Tenemos todo aquí nosotros. Pero si no puedes, por X razón, no? Eric y Julissa están trabajando.